¡Pasio, pasio! Una vez fue un paso que estuve no sé cuánto tiempo sin apretar. ¡Así que la peor! ¡La puta madre! Yo siempre tengo miedo de estar así. ¿Viste? En espera, digo, no. Un partido entero sin sin mar. ¡Horrible! ¡Arriba, arriba! Por encima, viste, te va a dar bronca con uno mismo. Porque, tipo... ¡Claro! ¡Claro! ¡Voy! ¡Voy! ¡Ahí termine, Mati! ¡Dale! ¡Voy igual! ¡Voy igual! Viene ahí que me esperó así, no le iba a caer aparte. A ver, pasa lo mismo también. ¡No ves que estoy! ¿Por qué? ¡Qué necesidad! A ver, también... Permiso, última. ¡Claro! No, por ahí delante. A mí me pasa también, por ejemplo, estoy por ahí delante. Yo estoy acá solamente para, tipo, una, solo la cámara. Está ahí, está todo esto libre. Agarran mi paseo, ¡Ay, la luna! No digo nada porque hay que ser educado. Sí, sí, sí. Sí, 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 es como que... Pero yo los miro, tipo... ¡Gracias! Es así. ¡Gracias! Abrilo, abrilo, dale, Mati, la vas a visitar. ¡Fライ, capítulo! ¡Sí, se lo digo! ¡No creemos! ¡Farque, dasá! ¡Farque! ¡Farque! ¡No creemos! ¡Farque, dasá! ¡Farque, dasá! ¡Farque, dasá! Dale lugar Mariano, dale lugar, dale lugar, no te han pegado. No salgas solos macho, no salgas solos, miralo acá, miralo por ahí. Eso, eso. Dale, dale, dale. No salgas solos. Vale, vale, vale. Sol. No podía moverlo. Claro, era esquivarlo como pueda o esquivarlo. Esa es la cara de hacerlo sentado. Sí, re, porque estás chico. Igual, igual, dale la vuelta, dale, dale, una con cada uno, mire cómo pegamos. No se suena trabajar mucho, eh. Lo mismo de nueve. Lo mismo de nueve. Lo mismo de cerca de las casas. Qué puede ser, es lo mismo que lo que fue a esta casa. No, solo, solo. No se vayan todos, chicos. Por lo después. No se vayan todos, chicos. No se vayan todos. No se vayan todos. Pero después, quédense alguno. El lugar, cuando necesitas la gorrita, decime, eh. Sí, sí, te digo. Ya veo. No se vayan todos. Ya veo. Lo mismo de nueve. Ya veo. No se vayan todos. No se vayan todos. No se vayan todos los ojos. Lo mismo de nueve. vení, vení ¡Ey! ¡Sí! ¡Llevan, levan, levan! ¡Buenos! ¡Salud! ¡Salud! ¡Fuiste vos, fuiste! ¡Fuiste, fíjala, ahora! ¡Gualo! ¡Dale, dale! ¡Buena, buena! ¡Buena, buena! ¡Pedila, pedila vos! ¡Pedila! ¡Pedila! ¡Dásela, dásela! ¡Dásela, Tiago! ¡Dásela! ¡Dale! ¡Dale! ¡Buenas, buenas! ¡Dale! ¡Buenas, buenas! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Rápido, juez! Mati y Roma, vengan un poquito. ¡Mati! ¡Dale, carajos! Igual de metidos, ¿eh? ¡Rápido, juez! ¡Rápido, juez! ¡Fue, 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 juez! Sí, a mí me dio la sensación... ...también, tío. ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡Listo, listo, chicos! ¡No, no, no! ¡Fue, juez! ¡Gorrador, sí! ¡Fue, juez! ¡Fue, juez! ¡Fue, juez! Dale, 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 dale. Está rápido, está rápido la transición. Camilo Marcos, ¿no? Sí, sí. Marcos por izquierda y vos de dos de punta. Vos por izquierda. Dale, atento, chico, dale. Vos por izquierda, Lucho, por derecha. Dime si él te lo hace como yo. No se abran. No se abran. No se abran. Afuera, juega. Afuera. Se quedó. Buena, buena, buena. Dale. Bien, Toto. No vengas tanto, no vengas tanto. Muy bien, muy bien. ¡La mierda! Dale, Marcos. Dale. ¡Ale, va, va! No ven por abajo, chico. ¡Vate, bate, 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 bate! ¡Ale, va! Dale, dale, dale. Sí, sí. Tiene alguna que tiene ese pyme. ¡Fuera, Maria, muera! ¡Fuera, Maria! ¡Fuerre, muera! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! Si mi nombre tiene que estar acá, se quedó... Acá, acá, seguilo, seguilo, seguilo acá, seguilo acá. ¡Aquí acá, traigo el 8 acá! ¡Unir, dale! ¡Vamos! 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 Esta es la pelota de... Corren hacia atrás. ¡Están bien! ¡Domi, agarralo vos! ¡Venga con este! ¡Vamos, cerrá al medio! ¡Ven! ¡Varían! Empiecen a hablar ustedes ahí. Tiago, se cierra. Le damos mano a mano, lo vamos a entrar. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, tiago, tiago! ¡Voy, voy, voy! ¡Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy! Che, Tommy, Tommy. En el retroceso que uno sobre. En el retroceso de ustedes cuando avanzan ellos. No estén en línea, ¿sí? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, salimos, salimos, salimos! ¡Vamos, cohet! ¡Epa! ¡Ey! ¡Vamos, vamos! ¡Eh! 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 ¡Eh, eh! ¡Eh! 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 Saca amarilla No, no vi la patada encima Pucho estaba Maxi creo en la media Si se escucho el ruido y todo Yo pensé que lo dejó tipo remuerto Se piensa que le dejó la rodilla atrás Ah mierda Dime si este lo hace como yo Si mi nombre es tu piel Ahí estamos en el retroceso sobrando uno Tomen uno a cada uno y sobre uno Mariano Arriba Mariano Arriba Mariano Mariano Buena 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 Bien Mariano Eh Metemos las marcas Pedimos cada uno con quien esta No retrocedan por retroceder Eh Aprovechen la salida del fondo Tanto se va No Sola No 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 Bueno, Tommy, bien. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Aquícito! ¡Dale! ¡Estamos bien viejo! ¡Dale! ¡Dale Mati, Mati! ¡Cambio juez! ¡Fue cambio! ¡Aquí era Mati! ¡Mate! ¡Gos! ¡Sin! ¡Sin! ¡Bien Margo! ¡Solo, solo! ¡Vá, vá! ¡Bien! ¡Vá, vá! ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá! ¡Vá, vá! ¡Si! ¡Vá, vá! ¡Vá, vá! ¡Mati! Venga Bien, Mati, bien ¡Marco! ¡Marco! ¡Rebotala, resbota! ¡Anda, anda, anda! ¡Bien! La vuelta, la vuelta Ahí va. Ahí va. ¡Viva, dale! ¡Abracenlo! ¡Viva, viva, viva! ¡Ahí, Marcos! ¡No! ¡Bien, Marcos! Bien, Marcos. No... Ahí va, ahí va. ¡Esta es la transición! ¡Esta es la gana de tapado! ¡Esta es la gana de tapado! ¡Esta es la gana de tapado! ¡Era re boludo! ¡Lácelo al diez, Marcos! ¡Lácelo al diez, Marcos! ¡Vale, por favor! ¡Terminalo! ¡Chizo, chizo! ¡Chizo! ¡Bien, bien! ¡Chizo, chizo! ¡Bien, bien! ¡Lácelo al diez! ¡Lácelo al diez! ¡Lácelo al diez! ¡Lácelo! ¡Vos te desahogás! ¿La congelada o no? ¿La metemos acá? ¿Está congelada? ¿La compartimos? ¡Dale, dale, dale! ¡Salta, salto! Ahí no más, ahí no más, Mati, que no hay más gente, ahí no más. Sacalo, sacalo, Tommy, sacalo. Listo, Mara, listo. Bien, Mariano. Estamos lejos de esa segunda pelota, dale. Bien, Tommy. Dale, 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 dale. Buena, buena, buena. Toque, toque, toque. Ahí va, ahí va, toque. Bien, ahí está, chicos. Toro, Toro. Rúbalo. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Cómo estamos de cansancio? ¿Cómo estamos de cansancio? ¿Estamos bien? ¿Cómo estamos de cansancio? ¿Y la compartimos con más de un tío? ¿Tiene bien y me explican a su nabo? Jugá, 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 Mati, jugá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dale, déjame de vuelta. Ah, no. Ah, no. Nos ha pasado un montón de veces. Llegamos 12 veces y nos mataron el último minuto. Literal. Nos llenó el gol y terminó el partido. Dos, dos. Una bronca. Se va re caliente. ¡Vamos! 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 ¡Eh! Tranquilo, tranquilo, tranquilo No estés corriendo como el loco ¡Pedá! ¡Sacalo ahí! ¡Sacalo, Thiago! ¡Sacalo! ¡Vamos a ganar otra pelota! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tomi! ¡Toma! Para mí sí Le pregunté porque... ¡Sí, un minuto! ¡Tomi! ¡Estás pejadísimo, güey! ¡No te dejan de descanso! Lo que quiera da lo vino ¡Vamos a ganar esto, vamos a ganar esto, dale! ¡Van a Chis! ¡Van a Chis! ¡Vamos a ganar arriba! ¡No perdamos la marca muchachos! ¡Dale! ¡Maldito! No vaya... ¡No vaya!! ¡Vons palco! ¡Vons palco! ¡Cuidado! ¡Cuidado el commo! ¡Vamos allá! ¡Bien Toto! ¡Mati! ¡Mati! ¡Ojo a la espalda! ¿Qué equipo es? ¿Cuál es la peor hora? Son 3.40 de la tarde Se sienta a la mano Tranqui Yo recién me fui a comer unas empanadas porque me iba a desmayar del hambre No la vi yo, después la vi cuando ya había comprado la vi que estaba en la mesa Yo compré la tarta ¿Rica? Sí Sería 300 pesos ¿Cuánto? 300 Casi Yo me compré tres empanadas también Pero la tarta cabe más de lleno Pero no la vi, por eso cuando yo te vi Te enteraste de que había Sí, yo no la vi Te juro que no la vi Vi que hay esas torrejitas secas ahí pero para mí Deben tener No sé, para mí que tienen más aceite que sería Deben tener el tiempo No, no Bueno, porque no deja de ser un cereal Mucho de jamón y queso Como que no es algo artesanal Lo artesanal Para mí viene el buñuelo Claro Después viene la tarta de verdura No, después viene la empanada de carne Después viene la empanada de carne Después viene la tarta de verdura Yo soy más del pollo Sí El otro día abrió cuando estábamos ¿Te acordás que me compré una empanada Y que no la pude terminar? Sí Yo sé que la calenté y quedó toda Arriba No me da ni aliento 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 Y porque deben hacer en cantidad Y las frisas Porque después no se Puede ser La masa queda más dura No, pero viste que le dije A ver si ustedes podían terminar Pueden Se van que me da ni aliento No podían Un ratito Un ratito Como así que se quedaba Al otro día Apenas sobrevivir Apenas sobrevivir El otro día Y claro estaba igual Nada más que ya se fue a bailar Yo me fui antes Claro Pero no te fui antes Pero estaba detonada No me acuerdo El día del pernés ¿Vuelve la semana pasada? Ah, no No, yo me fui con los chicos En el auto ¿No te fuiste a bailar? No, no Yo me fui con los chicos No, porque los chicos dijeron De seguir Y después Viste, volteros Volteros Son volteros Yo Dije que me iba a mi casa Porque al otro día Creo que tenía que ir Al vacunatorio O algo así Y dije Ya está Si no me voy ahora No me voy más Y si no me voy No voy a ir al vacunatorio ¿Vacunense el hijo de puta? No, no Yo ya por suerte Y gracias Dios Tengo unas 2 vacunas Y una Ah, ¿sí? No, pero hace rato Si, yo también Hace rato Ya tengo el carnet ese que te dan y todo. Ah, porque son los veganos. A mí me dijeron, andá a buscarlo en un mes. Fui al mes y ya está. A mí no me dijeron, boludo. ¿Qué onda? Pero andá y fijate, boludo. Voy a donde, no sé, donde me puse la última. Lo que pasa es que yo me vacuné las dos veces. No, no sabría decirte porque yo me vacuné. Las dos veces en el mismo lugar. Ah, claro, está bien. Ah, bueno, tampoco. Claro, de todos modos van a estar los 25 minutos ahí, ¿sabes? La situación para mí es porque metan 10 goles y ya está. 10 a 1. Claro. Ya está. Ya está. Vení, Mati, a buscar. Ahí fue, ahí fue. Ahí va. Eso de lo que quiero. Ahí va. Dale, dale, no puede salir, dale, dale. que salgan un poquito que salgan un poquito, estamos bien dale ojo, ojo dale, 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 dale dale, 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 sigo aviente a vos, tenés agua aviente a vos voy a toto, voy a toto aviente a vos aviente a vos aviente a vos aviente a vos dale movilidad, dale movilidad sacamos una larga, dale movilidad, dale bueno, bueno, bueno llévatelo, llévatelo llévatelo, llévatelo vamos a jugar una larga uno con cada uno, miden la marca uno blanco, uno negro, dale ojo que tiene dos ojo que tiene dos estás muy solo ahí sin nadie Marcos ahí bueno, Marcos ahí lo tengo buena bola, buena bola claro, ahí lo tengo y hay tres puntas Marcos y nos obligan la tenemos que hacer que termine ahi no igual como volve nos saca a uno la puta madre no sacamos a uno ahí no, ahí no, ahí no ¡Repecemos! Dale para adelante, dale un poquito para adelante ¡Malcos! Ahí está, Mati, dale Bajá, Mati Está ahí igual, está ahí igual, dale, dale, dale Ojo como quedamos, ojo como quedamos la marca No, recibe el solo muchacho, estamos mal ¡Un toto! ¡Bien hoy! ¡Bien, bueno, bueno, bueno! ¡Machicamos, chicamos! ¡Bien, bueno, bueno! ¡Los refe! ¡Bien! 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 Si no quedes solo, le hacemos una pelota ¡Solo! ¡Buena, buena, 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 Turco! ¡Buena, Turco! ¡Bueno! Cambio Ahora Tomi Buenas, buenas, bien esperado, bien esperado, que termine Mati Cambio juez, cambio juez, maria, está allá, está venido ahí No, 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 no Quedate esperando, Marco, quedate esperando si se va arriba Bien, 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 bien Ojo, somos 3 contra 3, si Bien aguantado, bien aguantado Que no te gira, Spambi es saltado, Spambi es saltado La vuelta, la vuelta, la vuelta Bien, bien, dale, dale, dale Cambio juez, cambio Listo, 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 listo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Espacio y segura, trajo. ¡Ve, bro! Ahí no podés sacar, eh. Solo, 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 que tenemos esta pelota. Dale, dale, dale. Uno más, que baje, dale. Unos más, que baje, dale. ¡Vamos, vale! ¡Vamos, vale! ¡Vamos, vale! ¡Vamos, vale! ¡Pero! ¡Dale, dale! ¡Échalo! No, no, Dios, Dios. ¡Concernos, con eso! ¡Fa, a la boca! ¡Fa! 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 ¡Fa, ad elruralo! ¡Fa, ad la burla! ¡Fa! ¡Fay, 5! ¡Fay! 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 ¡Fay a la izquierda, Mati, para ese sexto! ¡Fay a la izquierda! ¡Fay! ¡Fay a la izquierda! ¡Fay a la izquierda, Mati! ¡Fay a la izquierda! ¡ becoming 111 for a ´cih! ¡Está coño! ¡Vale, vamos a jugar! ¡Vale, rápido! ¡Roma, llegué a la marca! ¡Ahora, ahora! ¡Vale, dale! ¡Eso! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Solo Tommy! ¡Parado Tommy! ¡Parado Tommy! ¡Parado Tommy! ¡Parado Tommy! ¡Lil! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡ Vale, Mati, dale, 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 dale. Dale, Fede, no se de vuelta, Fede, no se de vuelta. Bien, carajo. Tranquilo. Mati. Solo, solo. La gocha, la go... Mati, Mati juega. Tranquilo, turco, tranquilo. Si, 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 si. Mati, cuidado. Me da a ver. Dale, que no es más. Hacen todo eso. Te me juegue. Asuntad, ataca. Asuntad, a inmediato. Si, si. No, 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 no. Me gusta la pelota. Te sabias que ganaba. ¿Qué hago? Diabo, diabo, espera. Ay, que llabo. Toma el agua. ¡Dempa, toma el agua! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Dale que sigue, dale que sigue! ¡Solo! ¡Solo! ¡Dale! ¡Ven igual! ¡Ven igual! ¡Ven igual! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos a ganar esta pelota arriba! ¡Dale Tommy! ¡Dale Marian! ¡Dale la segunda pelota! ¡Dale! ¡Vamos a ganar eso! ¡Vamos a ganar! 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 ¡Vamos! 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 Vos solo, acá solo, avanzá, avanzá, avanzá Dale lugar ¡Calla! ¡Bien! 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 ¡Bate uno más acá, boludo! ¡Llamen a uno! ¡Ey! ¡Bien! 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 ¿Te dije que te iba a quedar o no? ¡Colme, colme! ¡Colme, colme! ¡Colme, colme! ¡No te vas a pensar! ¡Colme, colme! ¡Colme, colme! ¡Ahí no va, ahí no va! ¡No, no puedo creer en Goce Rafa! ¡Mati, Mati, Mati! ¡Mati! ¡Bien, bien! ¡Nada, nada, nada! ¿Lo filmaste eso? ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, sí, sí! ¡Solo! ¡Solo! ¡Está bien igual! ¡Bien terminado! ¡Bien terminado! ¡Bien de la vuelta! ¡Bien de la vuelta! ¡Respiren! ¡Respiren! ¡Tranquilos! ¡Respiren! ¡Vamos a ganar eso! ¡Solo, Mati! ¡Solo, solo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Solo, solo! ¡Solo, Tiago! ¡Solo, solo! ¡Solo! 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 ¡Solo, Roma! ¡Solo, Roma! ¡Solo, Roma! ¡Solo, Roma! ¡Viene de ahí, Marco! ¡Viene de ahí la pelota! ¡Sacala para el otro lado! ¡Fvero! ¡Ven a saldo! ¡Soli! ¡Ven a saldo, Roma! ¡Gracias! 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 ¡Un poquito más! ¡Dale lo último! ¡Dale lo último! ¡Gracias! ¡Vos tenés que estar atrás! ¡Gracias! 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 ¡Pasito más atrás, Marco! ¡Pasito más atrás! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Parado! 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 ¡Que no nos abra! ¡Que no nos abra! ¡Ahí va! Bien limpiado, Marco. ¡Bien limpiado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! Buena, buena, buena. Bien limpiado, Marco. No, 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 no. Parado, parado, no me salgas a lo mucho. Bien, carajo, bien.